Un día al despertar, sé que me llamarás ¿Cuándo te va a llamar? Sé que me llamarás Y tú me llamas mami, porque no te voy a llamar Y sigue, sigue el camino, oye síguelo hasta luego Quiero un calce de un volcán y tú seguirás en hielo Tú seguirás, mamacita, oye como un bloque de hielo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Pero para ti soy luz, mamita pa' ti soy fuego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Sigue, sigue, sigue sola, hay frizada en el cerebro Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo ¡Gracias! 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 Mira, mira cómo va mamá, buscando lo que el consuelo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Porque ahora le llamas tú, óyeme consuelo al fuego Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo Un volcán en erupción, cuidado, cuidado que te quemo Pero yo seré un volcán y tú seguirás en hielo ¡Gracias! ¡Gracias! Y tú seguirás en hielo Así seguirás mamita Y tú seguirás en hielo Loca, loca y sin consuelo Y tú seguirás en hielo Buscando quien te deprise Y tú seguirás en hielo Quien te ponga calientita Y tú seguirás en hielo Como yo te pongo a ti Y tú seguirás en hielo Fuego, fuego que te quemo Y tú seguirás en hielo Y tú seguirás en hielo Y tú seguirás en hielo Llorando va sin consuelo Y tú seguirás en hielo Apágale el fuego, apágale el fuego, apágale el fuego Y tú seguirás en hielo Al ruta yo le apago el fuego Y tú seguirás en hielo Aunque me queme los dedos Y tú seguirás en hielo Muchacha, cambia, 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 cambia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!